El comando de Michel Bachelet El comando de la democracia cristiana Ricardo Rincón Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Bueno, a propósito de la introducción Ayer el presidente de su partido decía que él compartía el 95, no me acuerdo la cifra Como un 0,5% de los elementos que estaban incorporados en esta minuta Tenía algunas dudas o no le parecían algunos aspectos como se habían planteado Pero dijo que compartía Usted leyó la tan mencionada minuta Pero es que él descarta que provenga del comando Yo no he tenido Claro, pero dijo que compartía algunos de los parámetros que estaban establecidos ¿Usted la ha leído, la ha mirado, tiene conocimiento de ella? Yo no he tenido una minuta del comando en esos términos Lo que circula habitualmente en las reuniones de coordinación de la oposición Son minutas que elaboran nuestros asesores Pero una minuta del comando de la presidenta Bachelet Impartiendo instrucciones Eso no lo he visto nunca y no existe Y por eso mismo él, de hecho, descarta que sea de autoría del comando Como usted misma lo señaló en su nota introductoria ¿En su labor legislativa usted descarta absolutamente que hay un interés de generar bloqueo a los proyectos del gobierno? Nunca ha existido ese interés Lo que ha existido sí es perfeccionamiento Necesidades de perfeccionamiento de los proyectos del gobierno Pero mire, se lo pongo con un tema que es total y absolutamente contingente Que vamos a estar viendo esta semana Ingreso mínimo A usted le consta y a la opinión pública como el gobierno adelanta una discusión Con un fin ¿Cuál? Sacarlo de las primarias Para que no se confundiera con las primarias Porque la propuesta del gobierno era manifiestamente insuficiente Nosotros permanentemente, junto al diputado Pablo Lorenzini José Miguel Ortiz y otros parlamentarios La democracia cristiana le hemos dicho Mínimo, mínimo, 210 mil pesos Permanentemente vea todas nuestras entrevistas Nuestras declaraciones, comunicados de prensa Incluso aquí en este mismo canal, por lo demás lo he dicho anteriormente Así que está grabado El gobierno no hizo eso Anticipó la discusión Hizo un reajuste poquito más de 200 mil pesos Y al final termina, después de meses, a usted le conta Con 210 mil pesos Pero, ojo, sin considerar el mes anterior Es decir, 210 para 11 meses No para 12 meses Por lo tanto, si usted hace el cálculo Es solo nominal y no real Porque tiene que descontar un mes Nosotros que decimos Apliquemos una norma de efecto retroactivo Para considerar el mes pasado Eso no es bloqueo Eso es un aporte Pero además, quienes hemos estado en la misma posición Lejos de bloquear Hemos tenido consecuencia, coherencia Y el gobierno todo lo contrario Es porque los proyectos no son buenos Eso por lo menos decía Fulvio Horacio el otro día A propósito de otra polémica Que fue el tema del Ministerio del Deporte Pero, por cierto Los proyectos del gobierno En muchos casos no se trata que sean buenos o malos Tenemos diferencias de fondo Un gobierno que no quiere llegar luego a 250 mil pesos Es un gobierno que tiene una diferencia de fondo Con quienes planteamos que eso es lo mínimo de lo mínimo Le voy a dar un dato Esto se sabe poco Se ve usted que en la Cámara de Diputados y en el Senado Hace rato, como poder distinto Para dar una señal Nosotros establecimos un ingreso mínimo propio Es de 305, 304 mil pesos Nadie puede ganar menos que eso Y el gobierno aún no quiere entrar en la discusión De los 250 Que acuérdese Monseñor Goich hace varios años señaló ¿Y qué dijo la ministra? En esa época Ministra Mateo Hoy día candidata a presidencia Le dio con un portazo Y casi lo trató mal Desde el punto de vista intelectualmente Ligado a la economía No sabiendo de economía Más menos Monseñor Goich Yo creo que no hay que saber de economía Para tener un criterio claro De la mínima ética Que debe existir en ingreso mínimo Nosotros queremos llegar a los 250 mil pesos El gobierno parece que no quiere llegar Ahí hay una diferencia de fondo No se trata de que sea bueno o malo el proyecto En otros casos Evidentemente se trata de proyectos Que están mal hechos, mal construidos Le voy a dar un caso El proyecto que más tiempo lleva De este gobierno en el Parlamento El nuevo sistema nacional de emergencia Ha sido un desastre como proyecto Y nosotros lo hemos ido mejorando Y no solo la oposición Incluso parlamentarios oficialistas Lo han ido mejorando Como por ejemplo el diputado Jorge Ulloa Usted sabe que no es de oposición De manera tal que Obviamente ha habido un déficit legislativo fuerte Por parte del gobierno Diputado, ya que usted mencionaba la candidata Bueno, la candidata de la UDI Porque todavía no ha sido proclamada por el rehen Ha estado presente por varios temas Pero entre otros también estuvo muy presente Y usted estuvo vinculado con este tema Con lo sucedido con su generalísimo Que también fue generalísimo de Pablo Longueira Joaquín Lavín Usted dice que yo estuve vinculado Porque se la solicitó a la Contraloría de investigación Así es, por eso usted estuvo vinculado El asunto es que le quiero preguntar yo ¿Cómo usted se explica Que Joaquín Lavín, que es un hombre Que no es nuevo en la política Que ha sido candidato Que además cuando ellos eran oposición Siempre estuvieron atentamente mirando El tema del uso de los vehículos fiscales El tema de las campañas El horario Las mismas cosas que ahora están En el sentido inverso ¿Cómo se explica entonces Que haya cometido un error O no sé si error Pero que haya incurrido En un acto de ese tipo? Yo creo que usted tiene razón No es error Porque usted comprende Que si alguien solicita Permiso administrativo Es porque claramente No va a desempeñar Funciones ministeriales Para eso se solicitan Los permisos administrativos ¿No es cierto? Por lo tanto Error no hay Él estaba total y absolutamente Consciente En qué estaba A lo que iba Y por tanto Que eso no decía Relación con su función ministerial Y no obstante eso Usa vehículo fiscal Con chofer Y eso es claramente Una irregularidad ¿Cómo se explica? Respondiéndole a su primera parte O a la primera parte De su pregunta Se explica porque yo creo Que para ellos Y a veces les pasa a todos Pero como estamos hablando De ellos Si ellos se están gobernando Es más fácil ver La paja en el ojo ajeno Que la viga en el propio Y no hay coherencia Alguna Entre lo que Ayer decían Como oposición Y ojo Que lo dijeron Durante muchos años Porque fueron oposición Veinte años Y lo que Hoy día Han hecho Y yo creo que El ministro Lavín Le dé una mínima Explicación A la gente Porque además Se trata Del jefe De campaña De la candidata O casi Candidata presidencial Digo casi Porque todavía Usted misma ha dicho No ha sido todavía Proclamada por Renovación Nacional No es bueno Lo que hizo Pero además Acá hay un tema De fondo No se olvide usted Que también El ministro Lavín Era el ministro Cuando se aprobaron Los 40 millones de pesos Para la encuesta Del INJUB El INJUB depende Del Ministerio de Desarrollo Social Que terminó con la salida Además de su directora Y que fue denunciado Incluso por propios Funcionarios Del gobierno Actual No nos achacarán A nosotros Nombrar a los funcionarios De este gobierno ¿No es cierto? 40 millones de pesos Para medir intención De voto En las primarias Eso no tiene Por objeto Un trabajo En materia De jóvenes Y él era el ministro En ese tema Mire yo creo que hay Un exceso De involucramiento De la moneda En el tema presidencial Está bien Tienen que tener El corazoncito En alguna parte Si eso es lógico Tienen que tener Una opción política Pero si eso es lógico Tienen todo el derecho De defender Lo que han hecho Aunque a mi juicio Es bastante poco Por eso yo le puse El tema del ingreso mínimo Porque eso es Algo evidente Concreto y preciso Pero No tienen ningún derecho A usar vehículos Recursos fiscales Para campañas políticas Y aquí hay Una operación digitada Desde la moneda En ese sentido ¿Por qué? Porque los candidatos Se colocan desde la moneda Las decisiones políticas Grandes en materia De candidatura Se deciden en la moneda Y no se olvide usted Y recordemos a la gente Que fueron muchos Los ministros Que participaron En la elaboración Del programa De Longueira Lo vio todo el país Como concurrían Uno tras otro Un día sábado A llevar las carpetas De lo que debía ser O del aporte Que se podía hacer Para el programa Del candidato a presidencia Eso no se había visto Nunca en el país Para eso están Los partidos políticos Los centros de pensamiento Los grupos Comandos Y profesionales Que se arman Pero no que los ministros Estén preparando El programa presidencial De un candidato ¿Quién preparó Esas carpetas? ¿Usted cree que A lo largo del país? Se definen además Varias de las candidaturas Que son algunas complejas De determinar Como Recoleta Por ejemplo Parece que es la más competitiva Parece que es la más competitiva Porque además En ese lugar Y además en Calama Compite por ejemplo El Partido Comunista Que genera En algunas ocasiones Un flanco de crítica Desde algunos sectores ¿Qué espera usted primero En términos de participación? Y se lo pregunto Porque usted mismo Contabilizaba Todos los procesos De primaria Que se han desarrollado Durante este año Antes de que entrara Con la entrevista Si lo pensábamos Entonces primero ¿Qué espera usted de esto? Y ¿Cómo ve también La carrera parlamentaria Cuando ya va a estar Prácticamente determinada La parrilla Para las elecciones De fin de año? A ver Lo primero yo creo Que evidentemente Todos estos procesos De primaria Ya convencionales En ese sentido Son todas de la oposición Las convencionales Ya legales Como las presidenciales En que participaron Buena parte El espectro político No todo Pero buena parte Digámoslo Evidentemente Genera la posibilidad De mayor participación Y por lo tanto Mayor incidencia Del ciudadano Directamente No solo En quienes Van a ser elegidos Sino en quienes Pueden ser elegidos Eso es bueno Pero también Hay que ser claro En términos de precisar Que puede terminar Transformándose En la forma De consolidar El sistema binominal Y yo creo que Lo de fondo Que está en nuestra sociedad Por algo El propio gobierno Ha presentado un proyecto Por algo Hay un acuerdo Más o menos Representativo En el parlamento No están todos Por eso digo Más o menos Representativo Respecto de esa necesidad El sistema binominal No le hace bien Al país No es representativo Prácticamente establece Quienes van a ser electos Y eso no le gusta A la gente Y por lo tanto Creo que hay que cuidarse Mucho De que estos procesos De primaria No terminen Consolidando Un sistema binominal Que prácticamente Todos en Chile O a lo menos Mayoritariamente Quieren eliminar Por no ser representativo Un sistema proporcional Con competencia Con hartos candidatos Y candidatas Digámoslo Porque faltan candidatas Es necesario Que haya más participación De la mujer En la actividad política Porque le hace bien La participación Del liderazgo femenino A la política En el mundo Y también en Chile Creo que es fundamental Y creo que ese es un pendiente Entonces tengo Tengo mi preocupación En ese sentido Ahora que espero Espero que haya Una buena participación Y espero que Permita Potenciar liderazgo Porque también ahí Surge otra pregunta No vaya a ser Porque en esto También hay mucho Acarreo Y es parte Del sistema De primaria Que no terminemos Estableciendo los liderazgos Que necesitamos Para vencer El binominal Por votos Si es que no tenemos Si es que no tenemos Un acuerdo Y mi impresión personal Muy muy personal En esto no lo represento A nadie Es que Con Michelle Bachelet Con la fuerza Que ella tiene El cariño De la ciudadanía Y la necesidad De cambio En Chile Podría esta A lo mejor En los próximos años Ser la última oportunidad No digo que no pueda Volver a repetirse En el futuro Pero la última oportunidad Por votos En términos de representantes Populares De poder Modificar El binominal Ojalá fuera En función de un acuerdo Pero si no La elección del 17 de noviembre Puede marcar Un hito para ello Y no vaya a ser Que desperdiciemos La oportunidad Por no haber instalado Buenos liderazgos Para precisamente Modificar el binominal Después Yo seguro Eso va a marcar tendencia Diputado Ricardo Rincola Le agradezco mucho Por estar con nosotros A Canceler Gracias a ti Ustedes sigan en la sintonía Seguimos con la programación habitual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!